En Argentina, la jueza María Servini ha ordenado la detención de Rodolfo Martín Villa, quien fue vicepresidente del gobierno español entre los años 1981 y 1982, por los crímenes del franquismo. La jueza ha ordenado también el arresto del exministro franquista José Utrera Molina, ministro de Vivienda en 1973 y ministro secretario general del movimiento entre los años 1974 y 1975, así como del suegro de Alberto Ruiz Gallardón, hasta hace poco ministro de justicia del país. Asimismo, María Servini ha presentado otras 18 órdenes de detención en el marco de la investigación relacionada con los crímenes del franquismo. Martín Villa, quien también encabezó varios misterios españoles entre los años 1975 y 1981, está acusado de la muerte de cinco trabajadores durante los sucesos de Vitoria del 3 de marzo del año 1976. En aquel día, las acciones policiales violentas acabaron con la vida de cinco personas y más de 150 trabajadores resultaron heridos de bala. La ley de amnistía promulgada en España en 1977 impide juzgar en este país los crímenes de la dictadura franquista, por eso las víctimas del franquismo buscan investigar estos crímenes en Argentina, donde en el año 2013 la Red Ciudadana contra los Crímenes del Franquismo presentó una querella al respeto.